les presentamos el taller nudos decorativos para lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales lienzos de algodón pueden ser manta aguja para bordar y los de seis cabos o seis hebras pueden ser hilo vela de diferentes colores tijeras aro mediano lápices de colores la punta que utilizaremos para el decorado de nuestras piezas se llama nudo francés y para eso vamos a utilizar este hilo con las seis hebras cortamos un aproximado de 50 centímetros y ennebramos con nuestra aguja una vez ennebrada nuestra aguja podemos hacer un diseño el que mejor nos gusta podemos hacer un paisaje podemos crear algún la figura la silueta de algún animal en esta ocasión vamos a dibujar un árbol y la técnica es la siguiente colocamos nuestra aguja de esta forma y envolvemos tres veces una dos tres y regresamos nuestra aguja pasamos todo el hilo continuamos insertamos nuevamente nuestra aguja y envolvemos tres veces una dos tres las puntadas deberán ir pegaditas para que luzca el nudo nuevamente una dos tres pueden hacerlo de tres de cuatro hasta cinco vueltas va dependiendo de lo grande que queramos nuestros nudos como pueden ver se va a ir rellenando con los nudos los espacios mientras más pegados estén se verán más tupido si hacen nudos de cinco pasadas se verá un poco más grande entonces para que tenga un trabajo parejo pues hay que hacerlo de tres de cuatro o de cinco de preferencia que todas sean del mismo tamaño esta al ser la copa del árbol decidí colocar este verde así nos podemos seguir hasta rellenar y después para decorar vamos a ocupar para el tallo vamos a ocupar este hilo practiquen pueden comenzar con líneas y después trabajar un proyecto más grande ahora para el decorado yo voy a hacer una puntada de hilván para el relleno del tallo ustedes pueden utilizar otras técnicas de las actividades que ya les hemos presentado o bien también pueden utilizar el punto francés que están aprendiendo ahorita para rellenar el tallo pongamos en práctica lo ya aprendido en los talleres pasados y por favor compartan sus actividades sus proyectos y sus trabajos realizados en nuestras redes sociales muy bien aquí voy a continuar trabajando para rellenar el tallo las ramas y voy a continuar con el nudo para lograr la copa del árbol muy bien como pueden ver ya estamos casi terminando nuestro árbol lo podemos dejar así o si queremos una copa un poquito más frondosa hay dos técnicas de bordado ustedes pueden elegir la que más les guste para acompañarlo entonces ahora vamos a terminar de hacer un proyecto como para que les gusta este pequeño lienzo a mí me gustaría como para una bolsa para guardar solamente celular una cartera pequeña y eso es todo esperamos que les haya gustado nos vemos en las próximas actividades y no olviden compartirnos sus resultados en nuestras redes sociales cuídense mucho hasta pronto